Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Roblox y hoy estaremos hablando acerca de como solucionar el código de error 773 en Roblox por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede que cada vez que estés en Roblox y estés en algún juego y quieras teletransportarte te salga el código de error 773 y en este caso este código de error se basa a lo que sería una teletransportación en Roblox hacia algún lugar o donde están jugando pero en este caso vamos a enseñarte como puedes resolver este error 773 por eso quédate con nosotros entonces una vez acá en la computadora te voy a enseñar a como podemos nosotros solucionar el código de error 773 en Roblox y te voy a dar dos maneras la primera es resetear la DNS ya que esto puede ser que no solucione nuestro problema y para ello vamos a abrir el símbolo del sistema vamos a acá a ejecutar como administradores y acá vamos a poner los siguientes comandos el primero es ipconfig barra espacio barra flushdns luego de esto que le des enter vas a poner lo que sería cls para que limpia todo y aquí vas a poner la siguiente opción o el siguiente que es nets windsor reset ok para así resetear el virus una vez hecho esto sales de lo que sería el apartado del símbolo del sistema y reinicias tu computadora luego si eso no lo reinicia tenemos otra opción en este caso la opción es borrar los archivos temporales para ello le damos windows r y escribimos porcentaje temp porcentaje le damos en aceptar y eso nos va a abrir los archivos temporales acá lo que vamos a hacer es seleccionarlos todos y lo vamos a eliminar y le damos acá en eliminar y acá los que no se pueden eliminar o los que te salgan de esta manera le das en el recuadro, le das en continuar y va a haber algunos que no se van a poder eliminar lo que vas a hacer es seleccionar este recuadro y le das en omitir y de esta manera podemos nosotros solucionar nuestro problema del error 773 en ROG si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós